Junto a mí, la mamá de papá, ahora está la mamarita de papá, ahora está ella, ahora está ella, con los blimpines de papá, los blimpines de papá, ahora está, ahora está ella, eh, ahora está, eh, ahora está ella, diga algo ahí mamá para la cámara, diga algo para la cámara, usted quiere decir a la cámara, dígale algo, dígale un saludo a todo el mundo para allá, para los países que le están mirándome, dígale, eh, qué, espérame, dígale algo de eso,VOogn turf, ... kate, tú está papel, qué, no la, que qué, tu mamá está loca, mamá, esa mamá está mi mamá está loca, senso, no sabe nada, espera, madre, yo mi mamá, yo mi mamá está mi mamá está loca, mí me hacen a ella, madre, madre, %iss�로 no hay nada, ni nada de mami, ¿Qué me le hacen a ella? Si papi está loco, mami Y si papi está loco Dígase algo para la cámara, mamá Dígase algo para la cámara, mami Eh, dígase algo para la cámara Dígase algo para la cámara, mami ¿Cómo te mereces para la cámara? Dígase algo para la cámara, mami No me parece nada, mami No me parece nada para la cámara Dígase algo para la cámara, mami Ya, atai Dígase algo para la cámara, mami No me parece nada para la cámara, mami